¡Suscríbete! Y al final conseguimos la victoria que ha sido lo más importante Los encuentros ante Osasuna Magna siempre suelen ser un espectáculo y un homenaje al futbol sala del que la gente disfruta Sí, como he dicho antes, un gran equipo, jugadores de calidad y nosotros no esperábamos otra cosa, un partidazo y la gente que ha venido aquí en Pabellón ha disfrutado un montón A nivel particular estás en un estado de forma excepcional, hoy has marcado un gol, pero además de jugar bien en ataque te sacrificas mucho en defensa y estás excelente Sí, esto es mi juego con mucha intensidad y procuro ayudar a mis compañeros, creo que estoy haciendo las cosas bien, pero necesito mejorar para nosotros al final conseguir el título que es lo más importante Pues ahí teníamos las palabras de Gadella con esta victoria y tres puntos más para Movistar Inter